Te preguntábamos antes de la tanda si es cierto que en una de tus primeras salidas con Lorena, tu actual mujer desde hace 20 años, pero en aquel momento unos chiquilines de 19, 20 años, primera salida, la novia, los nervios, todo eso, y cae un invitado sorpresa. Un invitado no, una sorpresa que no estaba invitada, al revés. Sí, en realidad caía siempre mi suerte. ¿Ah, caía siempre? Sí, sí. No es que caía, era controlada, ¿viste? Don Perrone no te sacaba, no te daba rienda. Era tremendo, era tremendo, era tremendo. Aparte cayó y aparte... ¿Dónde estaban en un bollito? No, no estábamos, habíamos ido a comer a un restaurante que estaba en el Forte y Macale, abajo en el parque Rodó, ahí. Aparte vivía con mi familia yo, estaban mis viejos y todo. Y claro, abajo no agarraba el teléfono. El teléfono, estoy hablando, el teléfono, el ladrillo, ahí va. Que no agarraba, ¿viste? Era difícil, o sea, no agarraba con la antena baja, nada, tenía que... O sea, para que agarrar tenía que estar, ¿viste? En una monta, en alto y con la antena. Y no agarraba. Y él se enloqueció y, no, ¿y dónde estás? ¿y dónde estás? Yo salgo de ahí y me voy derecho a llevar a Lorena a la casa. Y en eso, él estaba viniendo. ¿Con una cara? Él vino, él llegó. No, no, él llegó ahí, llegó al lugar, yo escucho un mensaje, y una palabra, una mala palabra, que era, claro, porque... Se iba a romper todo. Qué divino el suegro, dijiste vos. No, eso no, eso no, era, eso era... Era con poesía. No, era todo poesía, ¿viste? Con esa voz que tiene el rafo. Qué fortunaje maravilloso. Y está, no, y justo el cuidacoche que estaba ahí dice, no, justo se fue recién, que estaba con la familia acá y se fueron. Y ahí volvió él y, bueno, y fue así, fue siempre así. Pero te lo fuiste ganando. Sí, y eso que yo ya estaba un año en la casa viviendo y todo. Ah, ¿sí? Viviendo, o sea, viviendo por el fútbol, ¿no? Igual te iba a buscar así, como a cara de perro. Y con la nena, no, claro. No, pero a mí yo haría lo mismo. Es hija única, yo haría lo mismo, dice ahí pobre. Y sí, yo haría lo mismo. Esa es la verdad. Tremendo. Bueno, Chino, también sabemos que te gusta mucho cantar, ¿no? Sí, me encanta. Te encanta, te encanta. No, no voy a cantar, pero me gusta, sí. Y varias veces has quedado registrado. No, soy el Lolo, que no, no, no. Pero en cualquier momento vas el patacazo con un Lolo. No, me gusta, me gusta, sí, me gusta. Te divertís. Me divierto y, la verdad, de siempre, de siempre. De siempre digo, la remo, canto, no tengo problema. Bien. Me da un poco de vergüenza, pero igual. Está bien. Vamos a repasar algunas de tus interpretaciones, justamente, las que han quedado plasmadas frente a una cámara. Y a la vuelta te hacemos una pregunta. Adelante. Adelante. Gracias por ver el video.